Hola amigos, la receta que les tengo para hoy es carne, carne de cerdo. Por acá tengo adobada ya estas carnes troceaditas, vean que son pequeños trocitos, la tengo adobada ya en una cucharada grande de curry, solamente eso. Y esta otra, aquella es una libra, esta es una libra y media de costillas que están adobadas en dos sobrecitos de concentrados de jamón. Ahora yo voy a hacer un sofrito con una enorme cebolla blanca que trocé minuciosamente. Y vean que cantidad de ajo también trocé para sofreír junto con la cebolla. Acá tengo el aceite, acá tengo el aceite y acá tengo vino tinto media taza que va a acompañar la carne ya en el último proceso de la baba. Una grasa bien caliente, un tercio de taza de grasa, fue lo que eché. Voy a tirar la cebolla y voy a tirar el ajo. El fuego está al máximo. Vamos a verter un poco de pimienta blanca. Y ahora inmediatamente voy a empezar a poner las piezas. Devuelvo. Primero puse las costillas. Y voy a depositar la carne croceadita en el centro, que es la carne que tiene el curry. Curry estilo jamaicano. Que me encanta. Curry estilo jamaicano. Bien. Ahora le voy a echar la media taza de vino tinto. Ahora le voy a poner un cuarto de taza de agua y la voy a tapar y la voy a dejar a fuego rápido. Tapamos. Tapamos. Y a esperar el proceso. Observe como hierve precipitadamente y le voy a regular el fuego a 7. Y bien, ya han pasado minutos. De 13 a un cuarto de hora pasado. Vamos a darle una vuelta a la carne. Vamos a voltear las costillitas. Ya en franco proceso de finales. Solo es dejarla que seque. Le voy a poner un cuarto de taza de pasas. Y bien, señores. Voy con el último proceso. Las aceitunas. El contraste. Ahora le voy a subir el fuego ya para precipitar el proceso de evaporación. Y ya termine de secar. Pueden estar escuchando el sonido. Ya se puede apagar. Voy a apagar. Ahí lo tienen queridos amigos. Carne de cerdo con distintos ingredientes aromáticos y vino. Pasas y aceitunas. Los invito a repetir esta receta de carne al vino. Muchas gracias por vernos. Y hasta un próximo encuentro. ¡Gracias por vernos! ¡Gracias por vernos! ¡Gracias por vernos! Gracias.